A ver, está hablando ahora Juan Schiaretti, el candidato a presidente, lo escuchamos que acaba de votar. ...de expresarse nuestra sociedad, debe hacer uso del derecho del voto para decir qué país queremos, para poder cambiar lo que entienda la sociedad que hay que cambiar y rectificar el rumbo que entienda hay que rectificar. Así que esperemos que sea una jornada democrática y nosotros desde aquí, del interior de la patria, estamos confiados y estamos esperando con tranquilidad la expresión del pueblo argentino en las urnas. Y estamos convencidos que vamos a hacer una buena elección porque nosotros expresamos el interior federal. Gobernador, para Cadena 3, Gobernador, ¿cómo está viendo el resto del país y las elecciones en este momento? Se están desarrollando con normalidad en todo el país de acuerdo a la información que tiene nuestro Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Gobierno y yo espero que lo que hoy se define es qué Argentina vamos a tener en el futuro. Si continuamos en una Argentina que viene a los tumbos, que no es un país normal, donde ya fracasaron los últimos gobiernos, el del quinerismo y el del macrismo, cuyas candidaturas le expresan Sergio Massa y Patricia Burri, o si vamos a un viaje a lo desconocido, que es lo que expresa la candidatura de Milley, porque yo nunca vi que lo que Milley plantea se aplique en ningún lado del mundo. O si por el contrario, tomamos el camino de la producción y el trabajo, el camino del federalismo, de los que tenemos experiencia en gestión y los que vamos a hacer un país normal, que es lo que expresa la candidatura. ¿Es que el Ministerio de Seguridad, conforme con su desempeño durante los dos debates, pudo diferenciar cuál es su propuesta a lo que usted llamó los candidatos de la grieta? Sí, diferenciamos nuestra propuesta con los candidatos de la grieta y también quedó claro que el único candidato que es del interior productivo de Argentina y no es parte de los candidatos de la República del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que es para quienes trabajaron los últimos presidentes, y esto no es responsabilidad de los habitantes del AMBA, es responsabilidad de los últimos presidentes que miraron siempre el país, desde el AMBA para el AMBA y dejaron de lado al interior profundo. ¿Han tenido contacto con alguno de los candidatos? No, no, con ninguno. ¿Qué escenario está habiendo, Quiretti? Que haya sensatez, mañana tiene que haber sensatez, porque ya demasiado nafta lecha al fuego, Sergio Massa, con la medida que toma, que nos han puesto al borde de la hiperinflación. Entonces, quienes integramos a la oposición, tenemos que tener sensatez para evitar que Argentina caiga en hiperinflación. ¿Cómo sigue su día, don Andador? Lo peor que puede pasar es que Argentina caiga en hiperinflación. Yo ya he dicho cuáles son las medidas que tomo el 10 de diciembre como presidente para evitar caer en la hiperinflación, que es el acabar con el cepo cambiario, y para evitar caer en hiperinflación, desdoble el mercado cambiario transitoriamente, en un dólar comercial competitivo, y en un dólar libre, para el que quiera comprar dólar, para el que quiera vivir de turismo, para el que quiera ahorrar, puede hacerlo sin que caiga en la ilegalidad. Y eso después van a converger. Segunda medida, sacarle el pie de encima al campo, bajando a la mitad las retenciones, y eliminándolas actualmente a fin del año 2024. Y además, evitar y sacar todas las restricciones para la producción agroalimentaria y para exportación, porque eso va a traer dólar. Y la tercera medida es, el Banco Central no financia más al Tesoro, y la presidencia del Banco Central se la entregó a un técnico del oposición. Hoy vamos a ver el día, como siempre, con las cábalas tradicionales. Miren que está... No es que esté frío pan. Estamos con campera. Pero la campera no puede fallar. Alejandro, ¿qué opina de los... Milanesa, la napolitana. Milanesa, la napolitana, como sea. Estamos trabajando. Gracias.